Finalizó el compromiso en la cancha del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, fue victoria del cuadro Escarlata 1 por 0 sobre Jaguares. Hoy, un partido complicado que lo gana en la genialidad del jugador Luis Sánchez, un jugador que ha tenido una semana redonda, debuta en Clásico, hace gol en partido de Copa y hoy lo remata con un golazo ante Jaguares. Vamos a ver qué nos dicen los jugadores en Zona Mista. Era el objetivo ganar y bueno, por suerte lo pudimos hacer, un partido complicado y bueno, lo pudimos sacar adelante. No creo que haya sido tan encerrado, quizás le dimos espacios y eso por ahí nos complicó y bueno, la verdad que teníamos que mejorar en ese sentido. No creo que hayamos tirado todo atrás, pero bueno, teníamos que tener un poco más la pelota y no pudimos hacerlo. Un equipo que vino a encerrarse, equipo que vino a conseguir puntos, está peleando el descenso, un equipo que vino a conseguir un punto importante y creo que nosotros tuvimos paciencia en el primer tiempo, desafortunadamente erramos el penalti, pero nunca dejamos de insistir y así vino el gol, un golazo de Sánchez que la sacó de su repertorio. Yo creo que todavía falta, todavía falta esto de aprender cada día, de ir mejorando y creo que cada día podemos hacer mucho mejor las cosas. Hay que seguir ganando, hay que seguir sumando puntos, en cualquier momento nos van a dar la ventaja y vamos a terminar de líderes. Creo que fue un bonito gol, creo que dominamos muy bien el partido, tuvimos la calma, sabíamos que el equipo se nos venía a encerrar, pero gracias a Dios tuvimos la confianza y sacamos los tres puntos que es necesario. Se golla la tira, la baja de pecho y pues ya cuando la baja de pecho yo veo que está como muy solo el medio, entonces ya ahí atrevo el atrevimiento de ir hacia adelante, encargar y creo que por ahí cuatro jugadores, creo que fue que me saqué, ya cuando alcé la cabeza vi que el arquero estaba un poquito fuerte y entonces tomé la decisión de eficacia. Estamos aquí jugando porque cada uno en los entrenamientos está ganando el puesto, yo creo que el profe deposita la confianza no por necesidad, sino por lo que cada uno demuestra en los entrenamientos, entonces creo que es por eso y más no por necesidad. Gracias a Dios se me vienen dando las cosas y gracias al profesor Pecoso que me da la confianza y espero seguir así de la mejor manera. Y esas fueron las declaraciones de los jugadores al término del compromiso de la victoria de América 1-0 sobre Jaguares, un partido que como lo decíamos al principio fue resuelto por una genialidad del jugador juvenil Luis Sánchez, un partido complicadísimo para América porque vino Jaguares a rescatar un punto como fuera, armaba líneas de 5-4-1 pero América lo logra ganar con esa genialidad del jugador juvenil. El próximo fin de semana América visitará Bucaramanga, tendrá que pensar Pecoso porque se encienden las alarmas debido a las lesiones y a las acumulaciones de tarjetas amarillas. América se ubica como co-líder detrás del Junior de Barranquilla en una excelente campaña que está haciendo este equipo de la mano del técnico Fernando Pecoso Castro.